Buenas tardes, estamos a viernes 15 de junio del 2018. Voy a hacer un breve análisis de la situación actual del Bitcoin. Estamos muy pendientes de él, puesto que como sabemos lleva una corrección importante desde hace semanas. De hecho, todo lo que llevamos de año está siendo corrección. Entonces, vamos a ver cómo está la situación actual. En primer lugar, aquí tenemos un gráfico de 4 horas, en el cual podemos observar que hace unos días hicimos un mínimo en la zona de 6.126, más o menos. Entonces, desde aquí entró bastante volumen y llevamos un poco de rebote. El precio ha rebotado hasta la zona de prácticamente 6.700, casi. Y ahora estamos haciendo un pennant, que en principio podría ser, si estoy en lo cierto, que rompiera para arriba y fuéramos a buscar puntos más altos. Pero antes de seguir con el análisis, quiero enseñar el gráfico diario para que veamos mejor la situación. Decir que, bueno, aquí podemos ver evidentemente que en finales de diciembre tuvimos el máximo, casi en 20.000. Aquí he trazado una línea directriz bajista de largo plazo y, bueno, decir que, fíjense que aquí la tocó. Y aquí, cuando estábamos en un nivel de 7.000, hizo una pauta plana, ¿vale? Parecía que quería rebotar, pero nada más lejos de la realidad, al tocar la zona de la línea directriz bajista, se volvió a ir para abajo. También me gustaría destacar que este es el mínimo que hicimos en febrero, este es el otro que hicimos en abril y este es el que hemos hecho ahora, ¿vale? Esto casi se puede decir, bueno, o bien un triple suelo o, para ser más correcto, sería un doble suelo en W, ¿vale? No hemos llegado justo a los 5.900 y pico, en este caso creo que fueron 5.955 que fue la anterior vez, ¿vale? No hemos llegado a él por poco, pero bueno, podría ser válido, ¿vale? Entonces, si nos basamos en Wyckoff, bueno, aquí tendríamos, este es un rango lateral en largo plazo, tendríamos el AR, el SC, bueno, la cuestión que después de estas pautas que viene haciendo, aquí podríamos considerarlo como el Spring, ¿vale? El Spring es cuando el precio perfora el mínimo anterior, ¿vale? Que yo, bueno, sí que es cierto que estos días he venido diciendo que pensaba que podríamos perforar este mínimo anterior por poco, ¿vale? Bajar un poquito más de 6.000 para hacer un Spring, pues más correcto, pero también podría darse por válido en el caso de que ahora suba desde aquí, o sea, que no pasaría nada porque sí que hemos perdido el mínimo de abril, ¿vale? Entonces, a veces sucede que no tiene por qué perder este otro nivel, ¿vale? O sea, que podría darse por bueno, no sé si será correcto o no, ¿vale? Pero sí que es cierto que aquí veo una gran acumulación de las manos fuertes, ¿vale? En el gráfico de indicador de Concord, pues vemos este color azul que significa manos fuertes comprando. Anteriormente, en esta ocasión, no se vio tanta acumulación de las manos fuertes, sin embargo tuvo un buen rebote, y aquí sí que hubo acumulación de manos fuertes, ¿vale? Pero creo, considero por lo que estoy viendo, que no fue tan importante como la que estoy viendo aquí, al menos como lo que me está marcando el indicador de Concord. Bueno, también quisiera destacar que, bueno, ya aquí he marcado esta línea, creo que como un poco deberíamos subir a cerca de 7.000, ¿vale? Y bueno, nos toparemos otra vez con la línea directriz, que sí que es cierto que en el caso de no superarla, pues vendríamos para abajo, y entonces sí que veo la posibilidad de que pudiéramos perder los 6.000 para hacer un pinchazo y hacer un sprint, pues, más claro, ¿vale? Pero también es cierto que hay mucha gente que está esperando esto, entonces, de momento, a muy corto plazo, me estoy planteando el que vayamos a subir, ya os digo, hasta 7.000 más o menos, en el gráfico 4 horas lo veremos, y pudiera ser de que tuviéramos un impulso fuerte, que rompiéramos esta línea directriz, y entonces nos iríamos a esta otra que he marcado aquí, uniendo estos dos puntos, bueno, en este caso no está bien marcado, vamos a ver si lo pongo bien ahora. Vale, ahora sí. Entonces sí que podríamos llegar más o menos hasta aquí, si superáramos esta zona, que esto nos coincidiría más o menos con la media móvil de 144 periodos, y bueno, sería hasta este punto que aquí, pues, sería cerca de 8.500, 8.400 y pico, 8.500, si llegara, pero bueno, esto queda muy lejos, ¿vale? Eso, para ello tendría que superarse esta zona, se activarían muchísimas compras, habría un short squeeze, ¿vale?, de los cortos cerrando posiciones, pero bueno, esto en cuanto al gráfico diario, bueno, por último, antes de quitar el gráfico diario, decir que, según Williams, indicador que utilizo, que es para mí el preferido, pero fíjense que aquí, en este caso, dio compra y tuvimos esta subida, aquí lo mismo, estábamos en sobreventa y aquí fue cuando rompió para arriba y dio señal de compra, fíjense la subida que tuvo, también fíjense cuando hubo la venta, la señal de venta, que se nos fue para abajo, y aquí también, entonces, decir que hemos hecho un doble apoyo, ¿vale?, en forma de W, en Williams, aquí había tocado abajo sobreventa, rebotó, pero no pudo superar la zona para dar compra, volvía a bajar, y bueno, ahora seguimos en sobreventa, pero estaremos atentos porque si el indicador de Williams supera esta línea de puntos y nos da compra, gráfico diario, sería un signo importantísimo, que nos diría que, bueno, que hacemos un cambio de punto y que vienen grandes subidas, ¿vale? Vamos a hacer una cosa también, quiero enseñarles otro gráfico por Renko, que lo colgué ayer en las redes sociales, fíjense, bueno, esto es un gráfico de 4 horas, por velas Renko, que eliminan el ruido y para mí son muy fiables, fíjense que, bueno, yo tenía aquí marcada esto, si pusiera el gráfico de diario se vería mejor, pero bueno, si no es en diario, aquí vamos a corregirlo en 4 horas, vamos a subir esta línea azul hasta este mínimo anterior, y entonces, bueno, aquí, ahora está mejor, aquí es donde podría haber un doble suelo, pero fíjense que de momento el precio ha parado de corregir y parece, parece que quiere cambiar la tendencia y quiere hacer un bloque de Renko de color verde alfista, ¿vale? Estaremos atentos, fíjense que Williams está en sobreventa y, bueno, que en cualquier momento, visto lo visto, yo considero que en cualquier momento podríamos ver una subida muy explosiva, ¿vale? Pudiera ser, pues a lo mejor que no sea hoy, que sea el fin de semana, igual que tuvimos la gran bajada que dejamos el gran gap la semana pasada, pues también podría ser que a lo mejor el fin de semana tuviéramos la situación inversa y que tuviéramos una gran subida el fin de semana, o a lo mejor no y nos esperamos la semana que viene, no lo sabemos, pero lo que sí que puedo decir es que en cualquier momento podemos ver subidas y yo creo, solo creo, que es muy probable que las correcciones hayan finalizado quizá ya hemos hecho un botón, ¿vale? Un suelo importante Entonces, volvemos al gráfico de 4 horas y, bueno, observamos que aquí tenemos la nube de Ichimoku que sería bueno poderla superar sería bueno tener un impulso alcista rompiendo este penan, ¿vale? o este banderín que si hiciéramos el cálculo desde aquí hasta aquí sería una corrección del 38.2 ¿vale? que está dentro de lo normal ¿vale? del que pudiera ser punto para rebotar, fíjense, el 38.2 es justo lo que ha tocado y también si lo marcáramos desde aquí desde aquí donde corrigió pues también tenemos que sería la corrección del 61.8 o sea que está dentro de los fractales como sabemos Fibonacci es fractal y, bueno, estamos dentro de lo normal que creo que hemos finalizado corrección he trazado esta línea estamos, digamos, cerca de romper este triángulo si lo rompemos considero que pudiéramos tener una vela fuerte ¿vale? ¿por qué? ¿por qué he marcado este precio? pues fíjense lo que voy a hacer el rango de precios y entonces sumo la distancia desde aquí hasta aquí esto lo proyecto al alza desde aquí vamos a ver desde los mínimos que hizo más o menos aquí y esto me sale bueno incluso me quedó un poco corto podría salirme en 7050 más o menos ¿vale? pero bueno, lo he puesto aquí porque tengo esta línea verde marcada que ahora van a ver de dónde sale porque estas líneas sé que a muchos les llamará la atención pero están por algo no me las invento fíjense que viene de esta anterior caída ¿vale? que fue, bueno, ya os digo 7035 7030 más o menos entonces esto podría actuar como resistencia que coincide con la zona de la nube entonces también es cierto que sería una proyección de toda esta distancia ¿vale? pues bueno por lo tanto yo considero que si tenemos una subida explosiva aquí pudiera pararse el precio corregir algo y después ya pues bueno o bien podría bajar a buscar la línea directriz alcista esta de color rojo para después seguir subiendo o perderla o ya se vería lo que sucedería y también es cierto que si en caso de que se superara esta zona superaríamos la nube y se activarían compras de forma importante porque seguramente habrían short squeeze en la que los cortos cerrarían sus posiciones y eso provocaría una gran vela alcista que aquí he marcado como punto objetivo esta zona de color azul ¿vale? en 7.665 7.663 que es la zona de cierre de gap es decir el viernes pasado los futuros de bitcoin por la noche cerraron a este precio y tuvimos pues una gran caída y se ha formado un gran gap estos huecos siempre se cierran ¿vale? entonces tarde o temprano tendremos que ir a cerrarlo y entonces pues considero que como mínimo podríamos llegar a esta zona cerrar el gap no sé cuándo quizá la semana que viene o este fin de semana ya se verá pero bueno esta zona hay que cerrarla sí o sí independientemente de que pudiera ser que a lo mejor subiera a cerrar el gap y que después bajara y siguiera bajando ¿vale? eso yo no lo sé pero yo de momento doy por buena la opción de que hemos finalizado la corrección y que bueno iremos a tapar este gap y después a partir de ahí ya veremos pero si superáramos esta zona pues tendríamos mucho recorrido por arriba ¿vale? también me gustaría señalar que un gráfico de 4 horas Williams estaba en sobreventa que no superaba la zona de sobreventa y fíjense que aquí ayer con esta gran vela verde que hubo ayer dio señal de compra y ahora está haciendo el típico pullback que hace siempre a la zona de puntos ¿vale? y entonces digamos que es el pullback previo y de aquí debería seguir para arriba Williams pero esto tendría que ser con una subida muy explosiva ¿vale? no creo que tengamos una subida poco a poco yo creo que tenemos que ver otra vela parecida a esta entonces pues bueno aquí sí que confirmaría Williams la subida pero bueno decir que a mí ya me ha dado señal de compra ayer ¿vale? ahora simplemente estamos haciendo el pullback retesteando esta zona y espero que tengamos el impulso alcista fuerte en breve ¿vale? en las próximas horas aquí tenemos gráfico de una hora en el cual he puesto Fibonacci del día ¿vale? tomando los máximos y los mínimos de ayer y bueno fíjense que hemos corregido prácticamente prácticamente bueno al cero al cincuenta por ciento de Fibonacci de los máximos mínimos de ayer fíjense que habíamos tenido una cruz de oro en medias móviles habíamos cruzado con la negra de ocho y la azul de veintiuno la de cincuenta y cinco periodos habíamos cruzado la alza y ahora ha bajado a apoyarse en ella ¿vale? entonces pues bueno aquí he trazado un canal que uniendo estos mínimos con estos y bueno fíjense que queda poco espacio digamos para ver si rompe entonces lo normal sería que antes de esta noche hubiera un movimiento explosivo yo creo que se irá para arriba pero en el caso que sea para abajo también decir que entonces sí que nos iríamos para abajo y probablemente o haríamos un doble solo o más posiblemente perderíamos estos mínimos y bajaríamos más entonces posiblemente perderíamos los seis mil pero bueno yo de momento por lo que he comentado anteriormente barajo la posibilidad de que vamos a tener subida explosiva aparte que estoy viendo mucha acumulación de compras ¿vale? espero no estar equivocado esto en cuanto a gráfico de una hora bueno también decir que en caso de que haya subida explosiva como mínimo se nos pararía en seis mil ochocientos veinticinco más o menos sería el uno veintisiete dos Fibonacci no descartando que se fuera seis mil novecientos setenta y siete seis mil novecientos setenta y cinco que es el uno sesenta y uno ocho de Fibonacci ¿vale? pero bueno esto en cuanto a este gráfico después aquí tengo otro gráfico de quince minutos en el que bueno voy mirando el volumen voy mirando el indicador de compras de manos débiles y las fuertes con el Concord aquí decir que bueno me está dando señal de compra en quince minutos espero un movimiento fuerte para arriba en breve aquí bueno este triángulo se acaba se acaba pues en unas horas vamos a ver ahora tenemos que son las cinco cuarenta y cinco en España pues me sale vamos a ver bueno que antes de la medianoche debería romper o bien para arriba o para abajo evidentemente yo espero que sea para arriba aquí es otro gráfico que utilizo bueno para comprobar los cambios de tendencia aquí había marcado una línea directriz que se rompió se quebró al alza ya la puedo quitar y fíjense como hemos hecho un cambio de tendencia aplicando este gráfico que utilizo que a mi me va bien en el cual pues bueno superamos esta zona de medias móviles ahora se ha apoyado y si estoy en lo cierto deberíamos ver el siguiente impulso alcista aquí tengo marcador 7034 porque si tiro atrás en el tiempo posiblemente vamos a ver a ver lo que vemos ven aquí que la anterior bajada aquí se produjo el rebote entonces yo guardo estas líneas porque en un futuro no son útiles igual que aquí guardo estas dos zonas de líneas donde llevo el precio ¿vale? para un futuro aquí la primera y aquí la segunda donde el precio retesteó y bueno aquí tengo marcado cuando hizo cambio de tendencia a la baja cuando rompió ¿vale? primero aquí había dado señal de venta por Williams pero se mantuvo un poco lateral y aquí ya la confirmó bajando con fuerza ¿vale? entonces tengo esta gran bajada en la que siempre estaba el precio por debajo de las medias móviles veanlo y aquí bueno lo hemos superado o sea que yo aquí podría marcar en esta zona que se ha dado el cambio de tendencia que bueno coincide con la señal de compra que me había anticipado por aquí más o menos y ahora el retesteo y ahora espero ver una vela verde alcista importante espero poder verla veremos a ver y bueno y ya está esto es todo decirles que bueno que ya saben que está muy manipulado el bitcoin muy complicado nos está trayendo bueno de forma que cuesta mucho poder identificar la tendencia en mi caso yo estoy largo ahora mismo y espero y confío que nos vayamos para arriba vamos a ver si estamos en lo cierto y si no pues nada los stocks actuarán y bueno y ya y ya veremos lo que pasa pero bueno que nada que desearles un buen fin de semana y mucha suerte que nos vayamos y ya y ya